Gente, ¿cómo andan? Les voy a mostrar preparar un buen mate. Lo primero que van a hacer es agregar hierba al mate, la que ustedes toman. Agarran la hierba, le agregan al mate, le agregan, le agregan, le agregan. Bueno, cuando le hayan agregado la hierba al mate, lo que van a hacer es, bueno, van a poner la palma de la mano en la boca del mate y van a agitar. Bueno, para formar el espacio donde vamos a colocar el agua y la bombilla. También con este proceso mezclamos todo, sacamos el polvo y nos aseguramos de mates más rendidores y parejo en sabor. Bueno, gente, ya mezclamos todo. Bueno, inclinamos un poco el mate y formamos ese huequito al fondo donde ahí vamos a agregar, ahora vamos a agregar un poco de agua tibia, vamos a agregar un poco de agua tibia, agregamos más o menos cuarta parte de agua tibia y dejamos por un minuto reposar. Ustedes verán como esa hierba se hincha. Y bueno, gente, cuando pasó ese minuto, agarran la bombilla y la van a poner al lado donde echaron agua. Agarra, meten bien la bombilla al fondo, la meten bien y bueno, ya está listo para tomar mate. Ya le pueden agregar agua del lado donde pusieron la bombilla. Siempre está antes de echarle una cuarta parte de agua. No cubran todo el mate. ¿Por qué? Porque esta lomadita que dejamos de hierba es la que le mantendrá por más tiempo y será más rendidor el mate. Por eso, y también otra de las cosas, el tema del agua, 75, 85, 80 grados el tema de calentar el agua. No la calienten más porque queman la hierba y bueno, no le va a durar nada el mate. Bueno, una de las cosas es dejar esta lomadita que formamos que se lo mantendrá con sabor por más tiempo y será más rendidor el mate. Y otra, controlar el agua, 75, 80 grados calentar el agua. Más de eso no la calienten. Y bueno, gente, ya está listo para que disfruten de un buen mate. Y bueno, espero que les sirva el video, les sea útil. Si les gustó, suscríbanse y nos veremos en un próximo video.